bienvenidos chicos a otro vídeo más de boom beach hoy vamos a ir por un vídeo super corto pero que hay mucha gente le va a servir muchísimo vamos a ir al barco y cuántas veces nos ha pasado lo mismo estamos este avanzando en el barco y acá tenemos por ejemplo este nodo el nodo de cañón boom cañón o de mortero o tenemos este nodo por ejemplo el que tienen los prototipos acá abajo de la capitana evers park tenemos el nodo de los prototipos cañón destructivo rayo láser o escudo aéreo pero el problema es que esto no tiene el costo como ven acá abajo dice 28 desbloquear 28 pero acá en este en este prototipo no tiene el precio no tiene cuántas fichas amarillas nos cuesta y a veces queremos sacar la cuenta y por ahí no tenemos acceso a alguna persona que nos dé ese dato que es lo que vamos a hacer entonces desde el mismo juego vamos a deslizar el dedo por la parte inferior en cualquier lugar donde nosotros podamos sacar los datos del teléfono ven así van a sacar los datos del teléfono y van a salir de el juego van a volver a entrar y automáticamente ahí van a tener el precio de fichas amarillas chicos ven como es por un segundo hay un pequeño glitch un pequeño bug que nos está diciendo cuánto es que valen esas esas fichas vamos de nuevo acá fíjense ahí tenemos cañón cañón boom o mortero es el que está debajo de salud de tropa nosotros queremos saber cuánto sale nos deslizamos simplemente un poquitín para sacar el botón de home salimos y volvemos a entrar al juego ahí lo tenemos entonces 28 fichitas amarillas está costando ese cañón acá lo podemos ver cañón cañón boom o mortero vamos al fondo vamos al final vamos a la última parte nuevamente deslizamos el dedo sacamos el botón home volvemos a entrar al juego y ahí tenemos chicos todos los precios ahí le pueden sacar una captura de pantalla para que ya les quede directamente todos los precios en una captura de pantalla y lo van a poder guardar yo por mi parte quería saber cómo ya estoy en cuanto a motorcito si quiero pasar al quinto quería saber puntualmente cuánto me iba a salir el cañón destructivo el rayo láser o el escudo aéreo bueno me salgo botón home vuelvo a entrar y ahí tenemos entonces 38 fichitas amarillas me sale ese escudo un vídeo súper cortito pero quería que lo tuvieran chicos quería que supieran esto un pequeño glitch un pequeño bug un pequeño dato que nos viene muy bien sobre todo cuando queremos sacar la cuenta para saber hasta dónde vamos a hasta dónde vamos a llegar o cuántas fichas amarillas tenemos que buscar bueno esa es la manera del dice en el dedo la pantalla botón home vuelven a entrar y ya tenemos todos los precios disponibles lo voy a hacer por última vez con la parte final que es donde hay más precios sin sin saber por ejemplo acá tenemos el simo y acá tenemos las minas no sabemos cuánto sale perfecto deslizamos botón home volvemos a entrar y ahí tenemos los precios chicos 42 y 38 espero que el vídeo les haya gustado les haya servido muy cortito pero siempre siempre viene bien saber algún que otro truquito de el barco si les ha gustado si les ha servido si les divirtió les dejan un like y lo comparten así seguimos creciendo un poquitito más en el canal dudas o consultas en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo chicos muchísimas gracias a todos y saludos